Los miles de feligreses que visitan la Basílica de Zuyapa son bien recibidos por el despacho de la Primera Dama, Ana García de Hernández, quien designó gran número de instituciones para que les brinden apoyo. Las actividades que se han preparado para atender a miles de peregrinos que vienen de diferentes lugares del país, para poderlos atender como nos ha pedido Juan Orlando, con dignidad y con solidaridad. Sabemos de muchas familias que se trasladan desde diferentes departamentos, tierra adentro, que vienen con mucha fe pero que no traen recursos suficientes. Por eso hemos visto en el paso de los años la importancia de poder establecer este campamento, atender, ofrecer un plato de comida caliente a nuestros compatriotas, poder establecer también ferias de la salud para poder dar atención médica. Vamos a tener este año la recreovía para que los niños que muchas veces acompañan a sus familias tengan un espacio de sano entretenimiento. Y por supuesto a poder contribuir con estos miles y miles de peregrinos que sabemos que vienen con mucha fe, con mucha devoción, a celebrar el hallazgo de la Virgen de Suyapa. La Comisión de Contingencias COPECO tiene a su disposición el 911 para aquellas personas que extravíen un familiar, así como otras atenciones. También dentro de la misma basílica o en los sectores aledaños tendremos un punto de encuentro que le hemos denominado donde estaremos indicando que cualquier persona que se haya separado de su grupo pueda acercarse a ese sector para nosotros a través de radio o a través de diferentes mecanismos buscar a las personas que eran de su grupo y de esta manera evitar la pérdida de niños y especialmente de adultos mayores. Los católicos han comenzado a congregarse para celebrar el cumpleaños de la Morenita Santa María de Suyapa, patrona de Honduras. Para Televisión Nacional de Honduras, Glenda Cárcamo.